Los taxistas son unos actores importantes en el desarrollo de una sociedad. Hoy Tuto Guía, como candidato a la alcaldía, quiere dignificar la profesión y el oficio de los taxistas. Ciudadanos con derechos, con libertades, pero que aportan un inmenso grano de arena en el desarrollo de Valledupar. Reconociendo de que ellos son seres humanos que le aportan mucho a la sociedad. Bueno, los invito para que vengan a disfrutar este programa que va a ser una bandera política. Un taxista, un alcalde, un alcalde, un taxista. La Couto Maraca es un bebé. ¿Qué hay, compadre? Buenas tardes. Padre, denle paje por la cesta. No anda la cosa, no es que se dice. Está bien. ¿Quiere llover? Sí parece, creo. Los días no hubo esto. Pero si ha llovido, ¿no? No, aquí hay llover. llueve, es una más gotica pero están diagnosticando lluvia si, pero no llueve, mira como está el tiempo Dios permita que no llueva, porque te cuento que aquí eso es eso, claro, ya comenzó esta es la gotica todos los días gota gota, pero el cielo está bastante en un lado ¿Usted le sirve que llueva o que no llueva? que no llueva hay unos que le sirve que llueva daña a la tarde, que llueva después de 8 o 9 de la noche cuando se da uno de sus ocupados, hace sus actividades, sus vainas ¿al comercio le sirve o no le sirve? no le sirve, lo daña enseguida en la cama ¿para la gente que tiene sus lechecitas, sus ganaditos? así, en las fincas sí como todo, ¿no? sí, en las fincas sí le sirve ¿Valladupar vive de la informalidad o vive del comercio formal? ¿de qué vive Alladupar? de la minería de la minería y minería hasta la pluma mucha gente de la mina se vino a vivir para acá la mayoría que trabajan en la mina viven aquí la mayoría más del 80% esto, nosotros necesitamos cambiarlo esos manes, esos manes cuando le dan permiso parece que se los soltaran del potrero claro como los animales que se dan por el potrero y esos potreros no todas se pierden de su casa hoy y harán 4 o 5 días de descanso 3 o 4 días cuando se va y después de quejan por sí, porque ella también esperando 7 días y llega el man a parrandear sí, y la perdes con otra hay mucha, mucha decepción escolar por eso mucha prostitución muchos niños en las calles por mucha difusión mucho y allá en la lomba las mamás como que las peladitas se las llevan a los mismos mineros ¿y qué es lo más lindo que tiene Alladupar? todo Alladupar no se cambien el agua y como ve la política ¿cómo? la política como la ve en Alladupar bien grave ninguno sirve ninguno ni al aspirante de la alcaldía nadie y a gobernación menos y hay un pelado es que no lo han dejado hay que darle la oportunidad a los jóvenes bueno, pero es que los jóvenes todavía falta experiencia pero tienen que hacer cursos hay una gente que sabe mucho, ¿no? ¿eh? hay mucha gente que sabe mucho sí hay un joven que está tirando al tuto ¿tú te pareces al tuto? sí ¿y por qué no le apoya al tuto? ¿tú te pareces al tuto? sí, a mí me han dicho sí sí ¿y qué tal? no, es que el tuto está muy joven tiene que hacer tiene que hacer el curso el curso claro que es el máximo aquí a la derecha el máximo es el concejal, ¿no? ¿o es el concejal? el concejal el concejal el actual el concejal, yo tenía que renunciar para cuidarla no no deje de hacer la carrera ¿qué? deje de hacer la carrera no se preocupe no, es verdad ¿qué tal? yo siento tu vida estaba viendo la vaina estaba viendo la vaina, ¿no? ¿y tú por qué estás manejando taxi? porque yo voy a hacer un programa que se llama un taxista, un alcalde ¿un taxista, un alcalde? un alcalde, un taxista, cuando estoy en mi gobierno ¿y tú cómo te sientes? bien, me siento que las cosas van muy bien sí, estás trabajando bien bueno, a mí tiene un amigo y... oye, Anito, bueno, hablamos yo Anito, aquí tiene un amigo yo ok, gracias le da mi hoja de vida pues a que llegues a la alcaldía pues ya... con la ayuda de viejo bueno bueno pues muchos ciudadanos miles de ciudadanos montones de ciudadanos le han dicho sí al proyecto de avanzar es posible con Tutu Villa en la alcaldía el 30 de octubre vamos a decir Valledupar avanzar es posible